Teresa era todo un mundo tan distante, sin embargo había algo que me hacía pensar entender un puente. Dejé que esa idea permaneciera en mí, incluso que se desarrollara. No me rendía solo ante la impresión y a la magia de los sentidos que se alimentaban a cada paso del encanto de las mujeres que se cruzaban conmigo. Ahorita en la época actual estamos viendo rompimiento de familias, la pérdida de valores y esta obra precisamente rescata eso, rescata los valores, rescata el concepto de familia, la fortalece y es muy poética en ese sentido la historia. La historia nos lleva de la mano con dos parejas principales. Una de las parejas que es el personaje que yo interpreto se va dando cuenta al recorrer el camino con su pareja que lo mejor que le pudo haber pasado es recorrer el camino con ella. Hay un momento en donde ellos rompen, piensan divorciarse, los hijos obviamente sufren este acontecimiento en donde ellos pretenden separarse. Cuando vuelven a unirse se dan cuenta que ha pasado el tiempo y que dejaron pasar los mejores años de ellos y que los hijos ya se fueron. Que ya nada más quedan ellos solos con lo que pudieron haber tenido como concepto de familia. Y esto nos enseña un poquito de que a lo mejor estábamos buscando en la calle lo que tenemos en la casa y no sabemos aprovechar lo que tenemos en nuestras casas. Nosotros como actores siempre tenemos como la responsabilidad, la responsabilidad de decir algo y algo padre y qué mejor oportunidad que hacerlo actuando, qué mejor oportunidad que hacerlo arriba en escenario. De verdad tuvimos una temporada muy importante en México, la gente salía feliz porque como es un mensaje de amor, entonces a cada uno le llega diferente. La obra del taller del orfebre toca el tema del amor y del desamor. Es una obra que está dedicada a toda la familia. Este montaje tiene músicos en vivo, una gran producción, ballet aéreo, ballet de piso. Somos 26 personas en escena, 5 músicos y una soprano. Esta obra, el taller del orfebre, escrita por Carol Boitila, el Papa Juan Pablo II, es una obra que está dedicada a todo tipo de público, es una obra que toca las fibras del corazón, que realmente es una obra que habla del por qué se está desbaratando y deshaciendo la familia. Gracias.